El mejor torneo de fútbol nunca antes realizado en Palmira merece una copa de lujo, exclusiva, pero sobre todo que represente a nuestra ciudad. Por ello, tres jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional, luego de arduas jornadas, fueron los encargados de construir un trofeo que quedará para la historia. Al notar la importancia de la Copa Élite para nuestra ciudad, nos dimos a la tarea de diseñar un trofeo exclusivo para ella. Además, fueron muy largas las jornadas de trabajo para culminar este proyecto. El concepto que se trabajó fue Palmira, identidad y paz. Para resaltar nuestra identidad, podemos trabajar basándonos en la biodiversidad palmirana. Pues entonces nos podemos enfocar en las heliconias y en las palmas, ya que Palmira es reconocida como la villa de las palmas. Para representar la paz, se tomó en cuenta la paloma, el corazón y el olivo, que significan libertad, pasión y victoria. Muchas ideas llegaron a nuestra mente, pero al final solo una predominó sobre las demás. El trofeo se ensancha en la parte superior, representando tanto la palma como el esfuerzo que tienen que realizar los deportistas para alcanzar la victoria. Su forma se inspira en las alas de la paloma, las cuales abrigan esta hermosa disciplina. La Copa Élite tiene un trofeo de lujo y ya está listo para que inicie el sueño, para que descanse entre los brazos del mejor equipo. El mismo que sobresalga por su buen juego, valores y sobre todo, juego limpio. ¡Suscríbete al canal!